Adivina la respuesta de los dos acertijos. ¿Qué le dice un semáforo a otro? La respuesta es, no me mires que me pongo rojo. No olvides darle a like y suscribirte para no perder nuestros juegos interactivos y curiosidades. Hay ocho que están en pie, dos a punto de aferrarse y dos ojos desafiando. La respuesta es, el cangrejo. Cuéntame en los comentarios, has podido descubrir la respuesta del acertijo. Gracias por ver este vídeo y hasta la próxima.